Mi historia de vida es bastante particular. Yo desde muy pequeño siempre supe que soy adoptado. No era un secreto en la familia, sino un dato más acerca de mi identidad. Y a medida que fui creciendo, tuve la necesidad de saber quién era mi mamá biológica. No sabía quién era, si estaba viva o dónde vivía. Alrededor de mis 15 años encontré en casa un sobre con los papeles de adopción. Por primera vez supe nombre, apellido y su DNI. Porque por alguna extraña razón me daba vergüenza preguntarles a mis papás acerca de ella. Pero a los 15 años de edad me topé con esta información. Intenté encontrar a mi mamá biológica y no lo pude hacer, ya que a esa edad era difícil poder hacer algo. Porque yo nací aquí en Buenos Aires y estaba viviendo en el interior del país. Y hace 15 años atrás no existían las redes sociales y el auge de internet como conocemos hoy. Años más tarde me casé y fue con mi esposa con quien iniciamos una nueva búsqueda. Obtuvimos un número de teléfono al cual llamé. Fue una locura porque ella jamás imaginó encontrarse después de 20 años con ese bebé que ella había dejado en un hospital para dar en adopción. Acordamos de encontrarnos en un shopping cerca de acá y estábamos ahí sentados los tres. Mi esposa, mi mamá biológica y yo. Y no sabíamos qué decirnos. Nosotros permanecimos en silencio por varios minutos. En ese momento yo sentí de decirle, mirá, yo quiero que sepas que te busqué para darte gracias porque no me abortaste. Cuando yo le dije así, ella comenzó a llorar y me respondió algo que para mí fue tremendo. Me dijo, todos los días de mi vida yo siempre estuve pensando en vos. Quiero que sepan que esta mujer, a quien hoy admiro por su valentía, era muy adolescente cuando quedó embarazada de mí. A los 12 años ella fue llevada desde el interior hasta Buenos Aires para trabajar forzada en algún hogar, en alguna casa, porque su mamá no la podía criar ni mantener. Y fue así que después de interminables abusos quedó embarazada de una manera totalmente indeseada. Pero decidió no quitarme la vida, sino darme en adopción a la maravillosa familia que me crió. Me llamó la atención lo que ella me dijo al conocerme. Todos los días de mi vida siempre estuve pensando en vos. Y yo quiero decirles que independientemente de que ella me haya dado la vida, o si hubiera elegido abortarme, nada hubiese cambiado que todos los días de su vida, ella siempre hubiera estado pensando en ese bebé. Por eso una mujer que aborta, nunca puede dejar de pensar en ese bebé. Nunca puede dejar de pensar en esa personita que se estaba comenzando a gestar en su interior. Sé que hay embarazos que se dan por relaciones forzadas, por violaciones, otras por el hecho de no conocer los métodos anticonceptivos ni su correcto uso. Y no pretendo ponerme en el lugar de estas futuras madres, porque jamás podré saber del dolor, la tristeza y el vacío que estas situaciones les producen. Pero sí sé lo que es disfrutar la vida, el poder ayudar al prójimo, el darle esperanzas o un abrazo al que nunca lo sintió, sabiendo que mi madre tenía el derecho, como le dicen, de abortarme o permitirme vivir. Hoy ustedes tienen la enorme responsabilidad de elegir entre la vida o la muerte. Y el cielo será testigo de la decisión que tomen. La pregunta que hoy debemos hacernos no es cuándo comienza la vida, sino cuánto vale la vida. Permitamos entre todos que otros bebés puedan nacer como lo pude hacer yo, quien de otra manera hubiese sido un posible abortado. Quiero decirte que una historia que comienza siendo triste, dolorosa e injusta, puede, en las manos de un Dios de amor perfecto, transformarse en una buena historia para contar.